Cuando te falte mi pie, si fuiste tú que se alejó, pero esta vez no me dolió bien. No te vuelves a llorar por mí, el tiempo no sabés perdí, aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro como va a ser tan fácil, no sé si es tan difícil, no tengo caso y me voy a dar por ti. Voy a llorar como las primeras veces, deja la que me va, ella conoce su vida y me lo miro conmigo. Y voy a llorar como las primeras veces, deja la que me va, ella conoce su vida y me lo miro conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez no más linda. Nuestra paz y la cosa vuelvo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez no más linda. Nuestra paz y la cosa volverá como las primeras veces, deja la que me va, ella conoce su vida y me lo miro conmigo. Nuestra paz y la cosa volverá como las primeras veces, deja la que me va, ella conoce su vida y me lo miro conmigo. Nuestra paz y la mucha gente, jusquime tuPark what you like, pero recognized en tus besos, no más linda. Nuestra paz y la cosa volverá como las primeras veces, deja la que me va, ella conoce su vida y me lo miro conmigo. Nuestra cosa volverá como las primeras veces, deja la que me va y ella conoce su vida y me toca tu boca. Nuestra paz y la cosa volverá como las primeras veces,Лiino al principio y me voy Ella conoce solito el camino conmigo Volverá como la primera vez Esa es la que vuelva Ella conoce solito el camino conmigo ¿Cómo podrá respirar? Cuando dejarte mi piel Si fuiste en comienzare el amor Eres tan desmanteloso de ti No, 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 no quiero verte y dolar Dormir en quien no nos ha esperado ¡Aquí está! ¡Aquí está! Volverá como la primera vez Deja la que vuelva Ella conoce solito el camino conmigo ¡Aquí está! ¡Aquí está! Volverá como la primera vez Deja la que vuelva ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los dos sonoros! ¡No te reinsgo 작은! ¡Aquí хорошо! ¡C lassen! ¡Aquí está!